Las arterias desempeñan un papel vital en el sistema cardiovascular al transportar sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia todo el cuerpo. Mantener estas arterias limpias y saludables es esencial para prevenir enfermedades cardiovasculares. Una dieta equilibrada y rica en alimentos específicos puede contribuir significativamente a la salud arterial. A continuación, presentamos una guía de alimentos que puedes incorporar a tu dieta para mantener tus arterias limpias. PONE Pescados ricos en ácidos grasos omega-3 El salmón, la trucha y las sardinas son fuentes excelentes de ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos reducen los niveles de triglicéridos, disminuyen la presión arterial y previenen la formación de placas en las arterias. 2. Frutas y vallas Manzanas, uvas, arándanos y fresas contienen antioxidantes y fibra. Estos componentes pueden reducir los niveles de colesterol LDL y mejorar la salud arterial. 3. Vegetales de hojas verdes Espinacas, acelgas y col rizadas son ricos en nitratos. Los nitratos ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, mejorando el flujo sanguíneo y reduciendo la presión arterial. 4. Frutosecos Nueces, almendras y avellanas son ricos en grasas saludables, fibra y antioxidantes. Pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL y mejorar la salud cardiovascular. 5. Ajo El ajo tiene propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes. Puede reducir la presión arterial y prevenir la acumulación de placa en las arterias. 6. Aceite de oliva virgen extra El aceite de oliva virgen extra es rico en grasas monoinsaturadas saludables. Ayuda a reducir el colesterol LDL y aumentar el colesterol HDL, promoviendo la salud arterial. 7. Té verde El té verde contiene catequinas, antioxidantes que mejoran la salud del corazón. Puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular al mejorar la función arterial. 8. Granos enteros Avena, quinoa y otros granos enteros son ricos en fibra soluble. Esta fibra puede reducir los niveles de colesterol LDL y mantener limpias las arterias. 9. Granada La granada contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Estos ayudan a prevenir la acumulación de placa en las arterias y mejoran la salud cardiovascular. 10. Aguacate El aguacate, fuente de grasas saludables, reduce los niveles de colesterol LDL. Contribuye a mejorar la salud arterial. Al incorporar estos alimentos a tu dieta y mantener un estilo de vida saludable, evitando el tabaco y con ejercicio regular tanto cardiovascular como de fuerza, puedes contribuir significativamente a la limpieza y salud de tus arterias. Si necesitas ayuda para tus entrenamientos, no dudes en escribirme. Te dejo el mail en la descripción. Espero que te gustara el video y que te suscribas. Gracias y hasta la próxima.